Minutos antes de las 2 de la tarde y Rodrigo Rojas Bade llegaba a declarar como imputado ante la PDI en el marco de la causa en su contra por presunto perjurio. Su primera aparición pública desde que el 4 de septiembre reconoció haber mentido sobre el cáncer que decía tener. Tengo un diagnóstico que todavía me cuesta mucho trabajo reconocer que lo oculté para no enfrentarme al estigma social. Dos intensas semanas han pasado y ahora fue su abogado quien dio a conocer algunos antecedentes médicos aunque con un diagnóstico que todavía no está claro. Él ha tenido enfermedades en su minuto después de las cuales se ha curado. Él mantiene una serie de síntomas y esos síntomas lo que ha provocado son distintos diagnósticos. Una sífilis diagnosticada en 2013 habría sido según su defensa el inicio de su mentira. Luego varias hospitalizaciones y diagnósticos se fueron sucediendo entre ellas la enfermedad de Besset y una trombocitopenia inmunitaria anteriormente conocida como púrpura. Pero ninguna de ellas despeja las dudas sobre el fin de los dineros que Rojas declaró inicialmente como gastos de quimioterapia. Estamos trabajando para determinar aquello sin perjuicio de lo cual tratándose de una historia médica tan larga de ocho años hay una parte que evidentemente no se podrá determinar. En paralelo a la arista judicial de Rojas Bade su eventual retorno a su cargo como constituyente tensiona la convención constitucional donde hoy fue la propia presidenta del organismo la que por primera vez se refirió a la posibilidad de que Rojas tome distancia. Siento que no sería favorable su presencia tanto para la salud del mismo, por el cuidado del mismo y por el cuidado de la misma convención. Nosotros como Chile Digno ya hemos sido claros, creemos que tiene que haber una altura de mira ética y moral para poder volver a la convención. Cuestionamientos que llegan de manera transversal y es que Rojas Bade debería volver a sus funciones cuando termine su licencia médica de 15 días, el viernes 24 de septiembre, justo cuando la convención esté en medio de la votación más importante en lo que va del proceso, la de su reglamento. Espero que él entienda también en qué posición queda el mismo y en qué posición deja a la propia convención. Yo esperaría que no volviera. Para que el daño que ha generado Rodrigo Rojas Bade sobre la convención no sea irreparable y tengamos una posibilidad de recuperar la confianza con la ciudadanía, él no debería regresar. Nuevo capítulo en la polémica de Rodrigo Rojas Bade, quien declaró por casi cuatro horas ante la PDI, al igual como ya lo hicieron Elisa Loncón y Jaime Baza y como lo hará la totalidad de los vicepresidentes de la mesa ampliada de la convención.